Hola Dios te bendiga, muy buenos días. Antes de que me dices, me permitirías hacer una hermosa oración. Hoy, 12 de febrero, un día que ha tenido mi Dios misericordia para contigo y para también. Un día donde Dios abre tus ojos, un día donde Dios te da la oportunidad de levantarte, ver a tus hijos, ver a tu familia, todo lo que te rodea. Un día donde Dios te da la oportunidad de tener aquellos proyectos que tienes realizados y los que faltas por regresar. Y bueno, de esta manera le damos gracias a Él, pero también encomendemos nuestra vida. Si quieres, cierra tus ojos. Amado Dios, una vez más delante de tu presencia agradezco por mi vida. Agradezco por la vida de la bella, hermosa persona que todos los días dedico un momento para escuchar de esta oración. Hoy te pido la guardes, hoy te pido la bendiga, hoy te pido, Dios mío, que tú sigas haciendo cosas extraordinarias en la vida de cada persona que te crea. Que se levanta cada mañana y reconoce que es por ti que nos hemos levantado. Gracias por cada niño, por cada hogar que tiene su matrimonio. Gracias, Señor, aún por aquellos, Señor, que están allí a la distancia viendo de esta oración. Gracias, gracias, Señor, por aquellos que están allí quizás en una cárcel, Señor, escuchando tu palabra y tu oración. Gracias porque aquellos prisioneros, sé Dios mío que tú tratarás con ellos y los ayudarás y los libertarás. Y están rompiendo toda cadena. De esta manera declaramos a los presos libres, gentísimos. Necesitamos día tras día seguir orando por la juventud. Necesitamos orar por las viudas, por los habitantes de la calle. Necesitamos seguir orando por todos aquellos que necesitan una voz de alento. La voz de Dios que retumba. La voz de Dios quien hace que el hombre cambie. La voz de Dios quien hace que el hombre entienda a Dios de su palabra. Ahora que diga renuncio a todo pecado y quiero comenzar una vida nueva porque me he cansado de la vida mía, de la vida tecia y de la vida menospreciada. Hoy oramos por todos aquellos que tienen deseos, anhelos en su corazón. Oro por todos aquellos que tienen ese deseo de seguir avanzando y de seguir adelante, luchando por su familia, viviendo día a día. Para ti, Señor, oro por mis hermanos. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Que toda tentación que llega a la vida nuestra seas tu apertándola y tándola. Guárdanos con tu mano poderosa. Guárdanos con tu manto maravilloso. Hoy en este día queremos seguir habitando bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús y conmigo. Amén y amén. Que tengas un día muy, pero muy bendecido.